Música 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 Hay que jugar como nosotros sabemos, no hay que confiarse nunca Creo que definitivamente la bola de Estral no es su fuerte A pesar de que estamos en el lower, vamos a trabajar mucho. Siempre pienso en que hay chances de ganar. Ese tiene que ser el pensamiento creo para cualquier player. La final va a ser Estral y Soros. Nos vamos a ver en Gamer G. Música